Nuevamente una familia, en este caso cuatro personas ya fueron asesinadas por un comando armado. Dos mexicanas, dos colombianas. Hay además cuatro personas heridas, todos colombianos, incluyendo dos niños. El estado de gravedad de uno de ellos, pues estaremos esperando que no sea una víctima más. Todo esto en la carretera de la muerte. La carretera federal 54 que va de Zacatecas a Saltillo. El reporte es tremendo. El número de asaltados, heridos, asesinados, todo lo que ocurre en esta carretera 54, carretera federal 54 de Zacatecas. Es mucho discurso, mucha palabrería y pocas acciones concretas. Ahí está la carretera federal 54. Nada más lo pongo como un dato. Ya murió parte de una familia de colombianos. ¿Qué tenemos que esperar para que hagan algo? Pues esperar a que haya más muertos. Ahí está este lugar que se ha convertido en un lugar de la muerte.